Gracias, presidenta. Igualmente me sumo a las voces de felicitación por su llegada a la presidencia de este Senado de la República. Quisiera también hacer mención y al igual que mis compañeros, decirles que muy lamentable lo que sucedió en Ensenada Baja California con estas mascotas que fallecieron precisamente por negligencia. Pero especialmente quiero llamar la atención, presidenta, a este Senado de la República, decirles que el pasado 23 de agosto presenté un punto de acuerdo donde estoy haciendo un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad por la situación que están viviendo los mexicalenses en donde tenemos temperaturas hasta de 50 grados y lamentablemente la Comisión Federal de Electricidad no ha podido solucionar la problemática que tenemos en cuanto a los apagones que se han sufrido. Han estado alrededor de 33 comunidades sin luz hasta más de 75 horas, imagínense con el clima que tenemos. Y bueno, vamos a estar presentando nuevamente ese punto de acuerdo. Esperamos que la Comisión Federal de Electricidad voltee a ver a los usuarios de Mexicali. Han fallecido ya más de 20 personas por golpe de calor. Y bueno, pues esperamos que este Senado de la República tenga a bien dictaminar un punto de acuerdo, se haga este llamado a la CFE, a su director general, para que se solucione la situación de apagones en Mexicali y Baja California. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. ¿Con qué objeto, senadora?